Acá tengo este postigo, mirá, es el que estamos armando en los otros videos y lo que le tengo que hacer ahora es la mosquera. Va a ir enganchadito justamente ese postigo con la puerta, esa que tenemos ahí y acá ahora sí le voy a hacer la mosquera. Así que lo primero que hacemos es tomar la medida porque lo vamos a apoyar justamente acá y lo vamos a agarrar con los tornillitos. Una vez que corto, antes de cortar a 45, lo que hago, me vengo acá y pruebo que quede un poquito de juego. En estos dos tenemos, acá también, es apenita. Esta es la parte de abajo, entonces yo que dije, le vamos a dejar apenita un poquitito más para que si llega por alguna casualidad a entrar agua acá, pueda drenar, digamos, que salga por ese agujerito que va a quedar, ponele que quede así, que por ahí pueda salir el agua y un mosquito no va a entrar. Bueno, ahora sí la vamos a armar, de esto ya hicimos un video, cualquier cosita que quieras ir a verlo. Recordá que la escuadra es maciza, entra acá, así, y de ahí la ponemos acá. Lo que yo hago, te voy a mostrar esta esquina lento y después lo otro sí lo voy a hacer más rápido, es regular la altura, ¿ves? Esto es aproximadamente la altura que tiene la planchuela esta. Bueno, entonces, ahí lo tenemos, siempre buscamos que quede bien acomodado. Te muestro bien el punzón, bien casero. Y ahí le damos, vamos cerquita, ponemos, acomodamos la esquina. Vamos al otro, siempre que quede bien ahí unido, si no, golpeamos. Ahí va. Ahora ya más o menos va quedando, ves que todavía está floja, pero le vamos a dar otro más. Ahí ya empieza a quedar, ves que ya iba quedando, ya no tiene casi movimiento. Y ahí queda, fíjate, que no tiene más movimiento, ¿ves? Y desde el otro lado queda así, queda de 10. Y ya está, fíjate, que no tiene más. Y ahora sí le vamos a poner la tela, siempre que empezamos lo hacemos en una punta, así que hacemos un poco para arriba, hacemos todo este tiro y hacemos para allá. Pero cuando hacemos el tramo largo, lo que tenemos que tratar de hacer es de que la tela no se vaya haciendo. Nosotros con esta mano, mirá, fíjate, lo vamos acomodando, ¿ves? Apreta un poquitito más y se viene, la aflojo y se va. Entonces, de esa forma nosotros vamos a ir metiendo la tela y sabemos que va a quedar bien. Igual nos podemos ir guiando con la línea de ahí. Sería algo así. Empezamos siempre por la esquinita. Hacemos ahí, una vez que metió. Manejamos la escuadra de este lado. Siempre la tela cortada en escuadra. Eso es lo que hice antes, fíjate que la acomodé. Le fui sacando para que quede bien. Y ahora sí metemos. Esto es lo que yo te digo, ¿ves? ¿Ves el cuadradito? Que va bien en línea. Al igual que para allá. Si vos seguís la línea, ¿ves? Esa es la idea. Eso es lo que nos va guiando. Y así hacemos todo hasta allá. Lo mismo tenemos que hacer del otro lado. Porque si nosotros no ponemos la mano, cuando le pasamos el rodillo, la raviolera, se empieza a chupar y se va a empezar a cerrar. Y como nosotros tenemos que manejar el perfil derecho, porque después va a ir puesto en un lugar que se va a notar si se achica. Aquí teniéndolo con la mano. Más que nada, estos tramos que son largos. Vamos a hacer. 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 y ahora que voy a hacer el del otro lado como veo que no necesito cortarlo porque me queda justo en la medida lo que hago es apretarlo que quede floja digamos no importa trato de guiarme en lo posible por la línea pero no lo dejo que se vaya porque si yo lo aprieto así se me va a ir y se me va a empezar a achicar al medio entonces aprieto más que nada en la parte del medio pero tengo que llegar bien así que aprieto y ahora si me voy hago este mismo trabajo apretando recordar esto que es fundamental esto ahí es fundamental si no se me va a achicar gracias 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 ¡Gracias! Atención a esto, mirá, ¿ves? Si yo por ahí lo corto, me pasa de que se empieza a ir para allá. Entonces lo que yo hago es, con el destornillador intento correrlo un poquito, ¿ves? Borro para allá, borro para acá, para que después cuando lo una, no quede tan... no se quede como corto. Entonces mirá, ¿ves qué más? Meto ahí, ahí, corro un poquitito y ya lo termino ahí, ¿ves? Y ahí quedan juntitas las puntitas y no se me va a ir para allá. Así que ahí estaría, queda un poquito floja a propósito para que se pueda hacer esto. Ahora fíjate cómo queda mucho más floja esta, en especial esta, porque es alargada y finita. Entonces puede ser que se chupe. De así, de esa forma, evitamos que se achique en el medio. Así que ahora con los tornillitos que yo les voy a poner, hacemos la fuerza para afuera y debería de quedar bien. Marco con un lápiz donde hacer el agujero. Y ya está. Y ahora sí ya terminamos este trabajo de la mosquera. Ya la agarramos con tornillito y ya quedó de 10. Ahora te muestro cómo quedó. La verdad que quedó muy bien. Acá en esos agujeritos es donde se va a agarrar. Así que suscríbete para ver el próximo video. Mirá cómo va y fíjate acá en la parte de abajo lo que yo te decía de ese poquitito de luz para que quede. Así pueda drenar el agua. Bueno. Así que no te olvides de suscribirte, darle like, comentar y compartir el video. Nos vemos en un próximo video. Chau chau. Y así queda terminado. Chau. 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 Gracias por ver el video.